Esto es la canción que mueve mi vida con Camila Acosta. ¿Cómo estás? Bueno, pues queremos platicar contigo para que nos cuentes acerca de esa canción que es especial para ti y nos compartas con ella. Bueno, la canción, una canción que es muy especial para mí, siempre lo ha sido, es One de YouTube. Y me encanta desde tiempos inmemorables, cuando era chiquita mi papá la ponía en el coche y yo la regresaba una y otra vez. Yo ni siquiera sabía qué canción era, solo sabía que era la con los dos del disco. ¡Qué ternura eso! Y luego, cuando fui adolescente, la redescubrí y oí la letra y fue increíble para mí. Me pareció súper conmovedora y muy, muy padre. La amo con todo mi corazón y siempre que la escucho es algo pasa en mi interior. Te recuerda a tu papá, te recuerda como a esta infancia que tuviste, ¿no? Y aunque ustedes no lo crean, me suena a Lovers. Camila y yo somos de una generación donde existían los discos. Donde los poníamos en nuestro coche, donde teníamos que picarle para cambiar y decía track 1, track 2 y track 3. Incluso empezamos ya con los MP4 que cabían, bueno, 100 canciones. Entonces, ahorita que dijiste lo de que era la número 2. Claro, es que nosotros relacionábamos las canciones cuando no nos las sabíamos, o no sabíamos el título, por el número de track que eran, literal. Y ahora ya vemos todo en un teléfono con el título. No es muy fácil. Claro, como con el gráfico del disco, del álbum, pero antes así era Meso Nalobos. Entonces, bueno, pues eso es un recuerdo muy lindo que tú tienes, Camila. Y lo acabas de decir, no sabías qué te pasaba, pero algo te pasaba internamente cuando escuchabas esa canción. Ese es el poder que tiene la música. Es increíble. Sí, pues ojalá que escuchen esta canción y la disfruten tanto como yo lo hago. Seguro que sí. Es una buena recomendación musical. One day, YouTube. Gracias, te queremos.